¡Majestuosa como el Huascarán, su magia china, como el callejón me baila! ¡Majestuosa como el Huascarán, su magia china, como el huascarán! ¡Majestuosa como el Huascarán, su magia china, como el huascarán! ¡Majestuosa como el Huascarán, su magia china, como el huascarán! ¡Majestuosa como el Huascarán, su magia china, como el Huascarán, su magia china, como el Huascarán, su magia china, como el huascarán! ¡Majestuosa como el Huascarán, su magia china, como el Huascarán, su magia china! ¡Majestuosa como el Huascarán, su magia china, como el Huascarán, su magia china, como el Huascarán, su magia china! ¡Soldero, Huascarán, su magia china, como los Huascarán, su magia china, como el Huascarán... ¡Muachasime! ¡Machasime! ¡Machasime! ¡Échale pues! ¡En el bebas! 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 ¡En el bebas!